Hola Cristina, oye bonita te dejo este mensaje primero para agradecerte el día de hoy, pero también te quiero pedir perdón por la que ha pasado esta tarde, mira no me lo tomes a mal por favor, lo que pasa es que es la primera vez ya en esta edad adulta que yo me encuentro con una mujer que le tiene tanto respeto al sexo y por otro lado pues después de estas dos semanas que hemos estado saliendo, no sé, la verdad es que me dejé llevar y quería tocar tu cuerpo, pero no te sientas presionada, yo entiendo esa forma de pensar, te apoyo y esto no va a cambiar para mí que eres una mujer maravillosa, yo te tendré toda la paciencia que tú quieras porque yo quiero estar contigo, eres un mujerón y pues nada, nos vemos mañana. Cristina, es Mario, oye que he dejado las llaves en tu bolso cariño, ¿recuerdas? Mira, mira, ya me pillé el toque de queda ahora, ¿te importaría que pase nada de aquí? Cristina, Cristina. Perdón cariño, es que se me olvidaron las llaves, ¿te recuerdas que te las dejé en tu bolsa? Mario, necesito contarte algo. Eres la ilusión que yo persigo, eres bueno y maldito, yo quiero tocarte y poder ser... ...